¡Bravo, Maris! ¡Bravo! Entre tú y yo no hay nada personal es sólo el corazón que desayuna joven y cena de tu amor en el café de las mañanas en la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hacen daño Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu amor Vives aquí en mi sentimiento Reocupas el pensamiento quizás de adiós más no hay nada personal aunque vives en los detalles y te encuentres en cada calle yo seguro que no hay nada personal para que no hay nada personal para que no hay nada personal en cada calle que no hay nada personal que no hay nada personal que no hay nada personal y te encuentres en cada calle En mis campeñas, de repente, la enfermedad. Gracias a todos, me haces fritas, me haces mal. Y haciendo, haciendo, no hay nada de nada. Que llevo en cara a la gota de mi sangre y en el paso de mi altar. No necesito recordarte, ni antes de dormir, desarte, que te sufrí. Mi amor, la verdad, eres sola. Gracias.